En función de cuán expuesto estoy a los efectos de eso, voy a colocar un ejemplo, cuando nosotros conducimos un automóvil, tenemos que sortear varios tipos de limitadas, por ejemplo en el caso de Venezuela, tenemos que conocer la vida, y hay gente que ya se conoce hasta los huecos. Entonces, ese conocimiento extra se coloca en esa fórmula, que podemos llamarlo la amenaza multiplicado por la vulnerabilidad. Entonces el monitor automóvil se somete a un riesgo grande, mecánico, de quedar en un hueco, lo sorteo, y después tengo el otro riesgo que es llegar temprano, o llegar tarde, por efecto de la cola. Cuán predecible puede ser eso, además. Exacto, entonces claro, ahí esa fórmula se va complicando hasta el punto en que matemáticamente los cerebros de los venezolanos, especialmente los caráquenos, generan un algoritmo que le permite calcular a qué hora va a llegar, porque lo que queremos es puntual. Entonces, la idea del riesgo aquí se materializa siempre. ¿Qué podemos hacer frente a él? Como decíamos en el bloque anterior, el hecho de transferirlo a alguna medida, pero también podemos mitigarlo, es decir, disminuirlo. Si en Metro Garra tienen probabilidad de incendio, nosotros deberíamos tener lugar en la oficina y en las empresas, sistemas de seguridad que impidan el incendio, de esa manera omitirlo. Otra forma de manejar el riesgo que es transferirlo, como decíamos anteriormente, comprando una póliza. Y el otro riesgo, la otra manera de asumirlo es tomarlo completamente. Aquellos riesgos que puedo efectivamente manejar yo mismo. Ahora, también, ¿cómo influye todo esto, los riesgos en nuestra vida, la cantidad de riesgos o cuán expuestos estamos a los riesgos en el cumplimiento de nuestras metas? Sí, cuando, vamos a colocar el caso de un padre de familia que tiene varias metas, por ejemplo, la educación de sus hijos regular, el mantenimiento de su hogar y la creación de ingresos. Ahí la idea es que se crean fórmulas, por ejemplo, la del seguro, que es interesante, porque permite la creación de capitales instantáneos o la acumulación de capitales para tener un ahorro para la educación de sus hijos. Entonces, claro, en el caso de un padre de familia que es un gerente, debe agarrar sus ingresos, destinar una parte, por ejemplo, para ahorrar, otra parte para invertir y otra parte para manejar sus riesgos. ¿Qué riesgos tiene? En los riesgos de enfermedad, que requieren, en muchos casos, la creación de, como decíamos ahorita, capitales instantáneos para asumir los costos que eso tiene. Eso lo puede hacer a través de una póliza. No es recomendable que lo haga a través de la figura de la orden, sobre todo en este elemento, no es recomendable el ahorro. Puede crear mecanismos de inversión o hay algunos riesgos que él va a asumir si tiene mucho ingreso. Bueno, puede crear un fondo para la educación de sus hijos o puede comprar instrumentos financieros de inversión que permita que sus hijos puedan tener una educación dentro de 10 años. Fíjate, Rafael, que hay un aspecto también bastante importante y es que muchas personas no saben cómo identificar los riesgos. Es algo de repente tan común y que nos ha acompañado durante tanto tiempo en nuestra vida que de repente ya lo asumimos como tal, como una parte más de nuestro entorno y no sabemos identificarlo, por lo tanto no sabemos cómo actuar frente a él. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo medir los riesgos? De eso vamos a hablarnos adelante. Ya vemos.